Hola chicos, bueno, vamos a hablar de cómo se les va a evaluar en este segundo parcial. Bueno, no vamos a tener examen, ¿sí? Así que todo se va a evaluar en base a trabajo, ¿sí? Es decir, el 100% de su calificación va a ser conformado por todas sus actividades y los trabajos que hemos estado encargando a lo largo de estas seis semanas de distanciamiento. Para lo cual, aquí les quiero empezar a platicar un poquito de unas rúbricas que yo hice acerca de las evidencias que se tienen, ¿sí? De nuestro programa de evidencias. Primero con las evidencias de química, ¿sí? Bueno, sus evidencias van a ser parte de un 60% de su calificación, ¿sí? 60% de su calificación. Y un 40% de su calificación va a ser un trabajo escrito que yo les voy a encargar ahorita en esta semana, ¿sí? Ok, entonces, como toda su calificación, es decir, el 100% de su calificación va a ser evaluado solamente con trabajos, el 60% va a ser las evidencias que ustedes ya tienen y el 40% va a ser el trabajo que les voy a pedir que va a ser para la siguiente semana, ¿sí? Ok, vamos a explicarles un poquito porque ahora cambió un poquito la dinámica. Como ya no va a haber examen, pues la dinámica de evaluación cambia un poco, pero es a favor de lo mismo. Y si ustedes cumplieron con todo su trabajo, pues obviamente les va a beneficiar muchísimo en su calificación, ¿no? Porque ya no van a tener que someterse, digamos, a la presión de estar estudiando y demás para presentar un examen, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver aquí. La rúbrica de actividades durante las semanas de distanciamiento social comprendidas dentro del 23 de marzo al 15 de mayo de la materia y también temas selectos de química 2, ¿sí? Ok. En este caso, cada quien va a tener su propia rúbrica de calificaciones. En este caso es la de Jamie, ¿no? Acosta Cruz, Jamie. Las acotaciones, NA no aplica y NP no presento, ¿sí? El conjunto de todas las actividades que aquí se muestran equivalen a un 60% de la calificación parcial. Aquí una nota. Las actividades realizadas antes del distanciamiento social serán tomadas también en cuenta y éstas se tomarán en cuenta en la semana 0, que es la que tenemos aquí. Porque si ustedes cumplieron con esas actividades en esa semana previa, antes de salir, pues obviamente también se les tiene que tomar en cuenta. Así que vamos a ver aquí la rúbrica, ¿no? Aquí vemos la semana 0. Que es del 3 al 18. Y aquí los trabajos que se encargaron, ¿sí? Si contestaste bien las preguntas, si tuviste limpieza, si tuviste esquemas estructurados y completos, tu ortografía va a ser un porcentaje de tu calificación, ¿no? Si tú cumpliste con todas las actividades y de una manera tus preguntas fueron contestadas la mayoría correctamente, si tuviste todos tus esquemas, si tuviste limpieza en tu trabajo, todo eso, ¿no? No voy a contar la puntualidad en este caso, porque hay mucha gente que se atrasaba mucho por cuestiones de internet, porque el sistema no los dejaba entrar, etc. Entonces, ese apartado de puntualidad, pues no lo puedo tomar en cuenta para evaluarlos en este parcial, ¿no? Entonces, solo voy a tomar en cuenta estas cosas, que son preguntas, limpieza, esquemas estructurados completos, ortografía, ¿no? Si tú a lo mejor no tuviste limpieza al realizar tus evidencias, si tus apuntes tienen borrones, si tienes grandes faltas de ortografía, si a lo mejor tus esquemas no los pintaste o no señalaste las cuestiones que yo quería que señalaras, en este caso, por ejemplo, señalar de una célula, no sé, todas sus estructuras con su nombre, pues aquí este puntaje, pues va a ir bajando, ¿no? El punto es que al final de cada evidencia va a sumar una, y si tú cumpliste absolutamente con todo, aquí al final, cuando se sume, pues tiene que dar un 60%, es decir, si todas tus actividades y trabajos, en el caso de química, fueron completas, pues igual, aquí va a aparecer un 60%, es decir, aquí tú ya tendrías asegurado tus 6 en la materia, ¿sí? Ok. Yo les voy a enviar a ustedes cada una de sus rúbricas ya llenas, ¿sí? Para que me puedan decir ustedes si hay alguna inconformidad o algo así y lo podamos dialogar. ¿Por qué? Porque al final de que yo les entregue estas, si están conformes, me van a firmar aquí de enterado y de recibido. Obviamente es una rúbrica para cada estudiante, este es en el caso de química, en el caso de biología es este, es muy parecido, igual de biología, el 60% y aquí en biología tenemos a partir de la semana 1, ¿no? Y aquí viene explicado qué es cada cosa, el cuestionario de bacterias, el cuestionario de fisiología vegetal, etc., etc. Y voy a evaluar los mismos aspectos. Por ejemplo, aquí me parece que para biología, si mal no recuerdo, son 8 trabajos, ¿no? Entre el 60% quiere decir que cada trabajo tiene un valor de 7.5%, siempre y cuando cumpliste con todos los aspectos que aquí se dieron a evaluar. Entonces, si juntamos todos tus porcentajes y si estás bien y cumpliste con todo, aquí al final debe tener un 60% y si estás de acuerdo, pues me lo vas a firmar y me lo van a ya sea tomarle foto o a escanearlo y me lo reenvían, ¿sí? Eso es por parte de las evidencias, de las actividades. Pero, el trabajo de la próxima semana, aquí está la rúbrica del trabajo escrito de investigación para el segundo parcial de la materia temas selectos de biología 2, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tema? El tema del trabajo para todos va a ser, en el caso de biología, de biología 2, va a ser aspectos bioquímicos de la infección por Yersinia pestis, ¿sí? Ok, y vamos a ver aquí. Nota, el trabajo escrito a computadora completo y coherente es equivalente al 40% de la calificación del parcial, ¿sí? Estamos hablando que un 60% son todas sus actividades y un 40% es tu trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a haber examen, yo los voy a evaluar completamente con sus trabajos, al menos en este segundo parcial, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué voy a evaluar de este, de lo que es este, este trabajo, ¿no? Un 10% del trabajo, si tú mencionas en tu trabajo las siguientes cosas, que son las características de la Yersinia pestis, presentas aspectos bioquímicos de la bacteria, el marco histórico, los mecanismos de infección, consecuencias de la infección por Yersinia pestis, métodos de detección de la bacteria, aquí, tú ya vas a tener ganado un 10% de este trabajo. Si tú eres coherente y tienes una fluidez en la redacción y un buen uso de la paráfrasis, la paráfrasis es leer algo y decir lo mismo con tus propias palabras, no pegar y copiar, ¿ok? Con un mínimo de 10 hojas, mínimo 10 hojas, es decir, ya contando presentación, índice y todo lo demás, ¿no? Yo, yo prefiero que sea calidad en vez de cantidad, ¿sí? Ok, yo eso es lo que yo prefiero, o sea, quiero las 10 hojas, pero ya contándose presentación, índice, este, bibliografía, ¿no? Pero que sea realmente un trabajo de cantidad y, bueno, que no sea un trabajo tan extenso, ¿no? Sino que sea bueno el contenido. Si cumplen con eso, van a tener un 10%. La bibliografía, si está conformada por artículos de Cielo, de NCBI, de Nature, de Ciencia, de SAO, de Springhead, entre muchas otras revistas científicas de Google Académico, es decir, verdaderamente información veraz, va a ser añadido otro 10% a tu calificación. Si tú me entregas un trabajo completamente de Wikipedia o de páginas que no son muy infiables su información, pues obviamente ese porcentaje va a ir bajando. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú aquí, si me sacas todo de Wikipedia, a lo mejor dice que es un 1%, ¿no? del 10% que es. Otra cosa, presentar esquemas explicativos y relevantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que sean relevantes precisamente en esta cuestión. O sea, que tú, al presentarme un esquema, sea un esquema claro y que además vaya acorde con el tema que estás hablando. Si estoy hablando del Yersinia Pestis, pues no me vas a poner un esquema de banco de sangre, ¿no? Porque nada que ver. O sea, que sean coherentes, ¿no? El 5, que sea un trabajo que tiene las... Este trabajo va a tener la siguiente estructura, ¿sí? Aquí, ojo. Quiero una hoja de presentación, un índice, eso es muy importante, introducción, desarrollo y conclusión, ¿sí? Y tu bibliografía. Eso es lo que yo quiero para este trabajo. Quiero ver su redacción y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, si tú cumples con esto, o sea, con esta estructura, vas a tener otro 5%. En total, si tu trabajo es excelente y tiene todos estos aspectos bien marcados y bien definidos, pues obviamente tú vas a tener el 40%. Y si tienes todas las evidencias bien hechas también, con limpieza, con ortografía, vas a tener el otro 60% y obviamente tu calificación va a ser 10, ¿no? Ok, este rublo también yo se los voy a entregar. Después de que ustedes me entreguen su trabajo, yo lo voy a calificar y les voy a regresar todos sus rublos y con la calificación que ustedes recibirían, ¿no? También esto me lo tienen que firmar de enterado y conforme. Si es que no tienen, digamos que alguna duda de cómo se formó su calificación, ¿no? Este es en el caso de el trabajo escrito de investigación de biología 2, ¿sí? Repito, el tema es aspectos bioquímicos de la infección por Yesinia pestis. Más adelante en la publicación del Facebook también les voy a poner más detalles de en qué fecha lo quiero, la hora y todo ese relajo, ¿no? Ok. Vamos a pasar con la otra rúbrica que es la del trabajo escrito de química. El trabajo escrito de química va a ser la reacción en cadena de la polimerasa y electroforesis, perdón, de ácidos nucleicos, PCR de punto final. Va a tener los mismos aspectos que la otra, únicamente va a cambiar el tipo de contenido, obviamente, que es, si mencionas lo siguiente, ¿no? Que es el marco histórico de la creación de la PCR, fundamentos de PCR y de electroforesis de ácidos nucleicos, muestras usadas de la PCR de punto final y aplicaciones de la PCR. Igual les voy a evaluar su coherencia, su fluidez, un mínimo de 10 hojas, su bibliografía, que sea de artículos científicos, la presencia de esquemas que sean explicativos y relevantes y va a llevar la misma estructura que el trabajo de biología, ¿sí? Así que ya lo saben, chicos, así va a ir integrada su calificación. Si tienen alguna duda, me lo pueden decir y con mucho gusto se las respondo. Que tengan buena tarde.